...los lugares de marcha más comunes para todos los ferrolanos y saldrá del puerto en dirección a Neda. Noitebus ha demostrado ser una medida adecuada, reduciéndose casi a un 50% el número de muertos en carreteras de la red autonómica. Además, es un servicio económico por lo que los jóvenes no tienen excusas para no utilizarlo. Dos euros, ida y vuelta, y el uso ilimitado en una misma jornada se adapta a la economía de cualquiera. Mientras el Noitebus sigue causando furor, la Dirección General de Juventud y Voluntariado pondrá en marcha desde el próximo 17 de julio y hasta el 12 de septiembre... ...una campaña de concienciación que lleva como lema un conductor alternativo 0% de alcohol. Esta iniciativa estará presente en las 30 localidades gallegas que presenten un mayor número de siniestralidad. Dos nuevas detenidas en la jornada de hoy en relación con la clínica privada de Vinaros en las que actuaban dos médicos. Uno de ellos, el falso médico Ferro Lanojo, José Manuel López Pérez, más conocido como Cotén. La Guardia Civil ha detenido en Peñíscola a la esteticista que colaboraba en intervenciones quirúrgicas... ...y en San Senso a una doctora rusa que firmaba las recetas. Continúan las detenciones de la operación Rebujito, nombre dado a la investigación que ha descubierto una clínica de estética ilegal en Vinaros. Hoy la Guardia Civil ha detenido a dos mujeres, una de 21 años, empleada como esteticista en la clínica... ...por su supuesta colaboración como asistente en varias intervenciones quirúrgicas realizadas en el establecimiento. La Guardia Civil comprobó que, además de biopsias y pequeñas extirpaciones, en el local se realizaban implantes capilares y liposucciones. Además, los detenidos descuidaban notablemente la higiene del instrumental al no limpiarlo ni esterilizarlo entre paciente y paciente. Por otra parte, el equipo de policía judicial de Cambados detuvo en San Senso a otra mujer de nacionalidad rusa de 34 años de edad y médico colegiada. Supuestamente habría dado su apoyo legal a las actividades que en la clínica se desarrollaban, firmando y sellando los volantes y las recetas que se expedían. La Guardia Civil continúa con las investigaciones por las que ya ha ingresado en prisión el ferrolano José Manuel López Pérez, más conocido como Coté, y por la que están en libertad con cargos sus dos socios de Binaros. José Rilo es desde hoy el nuevo presidente de la Asociación Impulsora del Plan Ferrol y el vicepresidente, el secretario comarcal de Comisiones Obreras, Julio Avelleira. Esta mañana se despedía de su cargo Juan Luis Dopico, quien temporalmente dejará la actividad sindical, aunque ha confirmado que solamente es un hasta luego. La Asociación Impulsora centra ahora sus esfuerzos en recabar el compromiso de la nueva Asunta de Galicia de seguir apostando por la Asociación Impulsora del Plan Ferrol. Por cierto, que Rilo y Avelleira se estrenarán mañana en sus nuevos cargos con una reunión que mantendrán con el subdelegado del Gobierno en Galicia. No es una despedida, sino un hasta luego. Juan Luis Dopico dejó hace unas semanas la secretaría comarcal de UGT y hoy la presidencia del Plan Ferrol. Dopico deja abierta la posibilidad de regresar a la vida activa sindical dentro de unos meses. O trabajo fue abrir canles de comunicación, o que se pudo, con as administración tanto autonómica como central. José Rilo, que está al frente de COFER, es desde hoy el presidente de la Asociación Impulsora del Plan Ferrol y Xulio Avelleira, secretario comarcal de Comisiones, el vicepresidente. Mañana se estrenarán ya en sus respectivos cargos con la entrevista que mantendrán con el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro. La entidad sigue pendiente de un encuentro con el consellero de Industria, Javier Guerra, y el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, para recabar su apoyo en la potenciación e impulsión de proyectos como el Tren a Canel Iñas. A partir de ahora, pues la misión es, después de pasado este tiempo, en principio que nos ha parecido muy largo de quietud, parece que no se ha hecho nada, pre-campaña, campaña, toma de posesión, en fin, ahora tenemos que coger rápidamente, cuanto antes sin perder un día, empezar ya a que los que gobiernan ahora en Galicia adquieran ya sus compromisos. Esta mañana, Ángel del Real, el que va a ser el próximo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, entregaba su acta de concejal del PP en el Concello de Baldoviño. Conseguir que aumente el tráfico portuario, más paradas detrás de Atlánticos o que el tren llegue a Canel Iñas, son parte de los objetivos que se ha marcado a conseguir, para conseguir durante los próximos años que esté al frente de la Autoridad Portuaria. A pocos días de que se publique su nombramiento como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Ángel del Real renunciaba esta mañana a su acta de concejal en el Concello de Baldoviño. Regresa ilusionado y con muchos proyectos en mente a un puesto que dejó hace cuatro años, y ya por entonces tenía claro que un objetivo irrenunciable para el organismo portuario era que el tren llegase a Canel Iñas, un reto vigente a día de hoy y que espera se materialice lo antes posible. ¿Hace falta dotarla de tren? Pues evidentemente, si queremos tener contenedores y tenemos mercancías de valor añadido que se puedan trasladar a la meseta que es nuestra salida natural, pues hace falta tren, no se lleva en camión. Eso, bueno, pues para el carbón para Endesa y una serie de cercanías aquí, el clinker para Coirós, pues eso sí, pero el tren es fundamental. Ha habido promesas de políticos gallegos del PSOE en las que han dicho que sí, que el ministro va a poner. Yo, hombre, hay que pensar primero una ventaja, el ministro es gallego y sabe, conoce Galicia. Luego, no tengo ninguna duda que la persona que han puesto como presidente de puertos del Estado, Fernando González Lase, es una persona conocedora del puerto de Ferrol, ha trabajado con nosotros mucho, ha estudiado los tráficos y yo creo que él sí sabe que se necesita este ferrocarril. No duda ni un segundo en afirmar que el puerto exterior tiene grandes posibilidades y que se sacará todo el partido que sea posible a los metros cuadrados de suelo que haya a disposición en la segunda fase. Otros objetivos que se marcan en esta próxima etapa del Real son aumentar el tráfico de mercancías y conseguir que más transatlánticos tengan a Ferrol dentro de sus destinos. También aboga por mejorar las condiciones de las instalaciones de los pescadores de Caranza, así como las de los mariscadores de la Ría de Ferrol. El campo de hierba artificial de Neda está casi listo, así lo hemos podido comprobar en la jornada de hoy con la visita que realizó el alcalde de Neda, Ignacio Cabezón, y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Acoruña, Pablo Villamar, ya que este organismo ha sido el encargado de sufragar esta actuación. Reunión de trabajo esta mañana entre el alcalde de Neda y el vicepresidente de la Diputación para abordar los últimos flecos pendientes del campo de fútbol de hierba artificial del municipio. La intervención está casi lista, quedan pendientes tan solo algunas actuaciones que estarán solventadas en un espacio breve de tiempo. En total, la Diputación ha invertido 420.000 euros en el campo, mientras que el Consello ha aportado cerca de 90.000, una inversión importante a la altura de los vecinos del municipio. Bueno, yo creo que va a quedar un campo de fútbol extraordinario, que va a permitir que se pueda practicar deporte inverno e verano, porque ser un campo de fútbol artificial permite moito máis a práctica para os nenos e para os mayores, y también, de alguna manera, va a quedar Neda con un campo como le corresponde. El alcalde de Neda aprovechó la visita del vicepresidente para demandar la colaboración de esta Administración para la adquisición del local contigo al Consello, con el que se podría, dice, ampliar las dependencias municipales. La defina de Caixa de Aforro está pegada ao Consello e ahora trasládanse a un novo edificio que hay a entrada de la salida de autopista. É unha oportunidade única para poder facernos con ese edificio e tirar as paredes e unir simplemente, é unha apreción natural do edificio sin moita obra maior. E outra obra financiada por la Diputación que tamén está a punto de finalizarse é a piscina mancomunada que compartirán el Consello de Mugardos e el de Ares. En septiembre, as instalaciones estarán listas para que os vecinos de ambos Consellos podan practicar deportes como la natación e incluso disfrutar de sesiones terapéuticas. E despues dos problemas de telefonía ocurridos en el Ayuntamiento de Narón, ahora el BNGA denuncia tamén unha...